Ok, comenzamos nuestro procedimiento especial. Necesito saber cuánto gasta esta grabación por segundo. Espera, no me diga que la grabación graba menos FPS. 17 FPS. 17 FPS. 1,5 MB nomás, 1,8 MB. Va gastando poquito. Pero por qué graba a 15 FPS, 17 FPS, por qué, por qué, por qué, por qué, por qué, por qué, por qué. Graba muy poco fluido si graba a esos 15 FPS. Bueno, lo importante es que graba rapidito esto. Por ejemplo, esto. Voy a poner un ejemplo. Prueba de grabación. Prueba de grabación. Esto es solo una prueba. Prueba de grabación. ¡年的